Es una de las grandes potencias, tiene buenos jugadores, al igual que Francia. Francia también es otra que sabemos, uh, este jugador es francés también, y qué crack, y el Real Madrid, y es Fran... Bueno, todo ese tema, pero tienen un fuego amigo, un fuego interno que siempre da de qué hablar. Otra vez Mbappé estaría en el centro de las críticas. ¿Por qué? Porque esta fecha siempre tenía la particularidad, hablamos de Francia y decimos con la ausencia de Mbappé. Se decía que Mbappé no iba a estar por una lesión, sin embargo, desde Francia empezaron a decir, che, ¿realmente está lesionado? La realidad es que se filtró de que Kylian habló con el técnico, y así como hizo Adam Vareiro con Gustavo Alfaro para que no lo convoque en Paraguay, Mbappé le habría dicho a su técnico, no me convoquen a partidos intrascendentes en Francia. No quiero cansarme, prefiero mantener un ritmo, mantener una estabilidad y enfocarme en mi club, y cuando me necesiten, sí, ahí estoy para la selección. Bueno, en Francia dijeron, bueno, está bien, nos está rindiendo al máximo, te lo aceptamos. El tema es que a los días de fiesta en Estocolmo, con sus amigos, en Suiza, como que decían, ¿qué hace ahí? ¿qué hace en Suecia? Y encima, ¿cómo se empeoró todo esto? Cuando hoy fue noticia en Europa que una mujer denunció que fue abusada en ese hotel, y ante esto se abrió el abanico de todo, ¿no? Salieron diarios como RMS Sport, le parecían a decir, Mbappé ha metido en un tema de abuso, y esto ya es un tema más importante. De hecho, Bellingham subía hoy un anuncio de una ropa del Real Madrid, y aparecía Mbappé, después por Adidas decidieron sacarlo, ya Mbappé aparecía todo borroneado, y podemos ver la foto con Mbappé, y después la foto que publicó Adidas, ya noté Mbappé. Entonces, es todo como raro, ahí curioso, sin embargo Mbappé hablaría al respecto y dijo, es una fake news, una noticia falsa, esto no es nada que ver conmigo, metió a los abogados, los abogados investigaron, hablaron con los medios de Suecia, que empezaron a pasar la información, y dijeron que sí, que efectivamente era falso, y ahí están los rumores del entorno de Mbappé, que creen que es el Paris Saint Germain, y toda su manipulación en los medios, para empezar a inclinar, para que lo repudien en Francia, como venganza de todo lo que fue su salida, y esos 60 millones que el PSG le reclama que le tiene que dar, por irse libre, Mbappé dice que no, que son bien ganados. No sabemos cómo va a terminar esta historia, pero se agranda cada vez más Vasco estos capítulos polémicos en Francia, ¿no? Sí, lamentablemente Mbappé desde hace rato se ha convertido en un personaje que es noticia, más por lo que pasa fuera de la cancha que dentro, esto me parece lamentable a nivel deportivo, y sobre todo de una figura mundial como Killian, que por supuesto aquí en la Argentina cae espantosamente mal, por aquellas declaraciones diciendo que el fútbol sudamericano era de baja estofa, restándole méritos a Messi, y siendo de alguna manera el villano favorito para los hinchas de la escaloneta también, por todo lo que ocurrió en la final. Ahora, lo que le ocurre en Real Madrid es que dentro de la cancha todavía no está con la lucidez como para mostrar su máxima versión, y fuera de la cancha afronta cada vez más conflictos de índole nacional porque no está con toda la energía como para seguir siendo parte de la selección francesa cuando los partidos no sean de la magnitud que a él justamente le plazcan. Habría que darle un baño de humildad, mostrarle algún partido de Messi yendo a jugar un amistoso con la selección argentina a Bangladesh, con el único objetivo no solamente de representar con valentía a la selección nacional, sino también de que sus compañeros puedan cobrar premios, porque recordemos que si no va Mbappé, Francia gana menos dinero por marketing, por publicidad, y entonces la selección gana menos dinero y esto termina perjudicando a sus compañeros, que no creo que estén para nada contentos con alguien que elija en qué momento jugar. Bueno, Messi nunca lo hizo, yo se lo valoraba cuando todavía no había ganado nada con la selección argentina, porque siempre dio la cara, nunca fingió una lesión, siempre jugaba todos los partidos, bueno, aún sin coronarse. Después cuando ya llegaron los labros, la Copa América del 2021 y todo lo que vino después, ya directamente el idilio fue total con los hinchas de la selección argentina, aún con quienes más lo criticaban, pero bueno, me parece que Mbappé refleja otra versión, tal vez una más 2.0 de un jugador que le importa un poco más el brillo individual y no tanto lo que pueda pasar a nivel colectivo, Juego. Sí, pero hasta eso también pensaba en la comparación con Messi, viste que Mbappé siempre dice, mi referente es Cristiano, y Cristiano también, ¿no? Cristiano prefiere jugarlo contra Luxemburgo, un rival menor, bueno, dámelo y voy a hacerle gol. Entonces, tampoco está esa ambición de decir, bueno, quiero hacer tantos goles o quiero... No, es como que eso también me llama un poquito ahí la atención, pero bueno, por ahora, todo lo que está tocando Mbappé está ahí, ¿no? Con repercusión, con polémica, con algo dudoso, vamos a ver ahí qué termina pasando, porque bueno, en el Real Madrid hasta ahora, más que goles de penales, no puede estar demostrando, así que, bueno, vamos a ver si este lapso que le sirvió a él para estar tranquilo, lo aprovecha el Madrid para tener una mejor versión de Kylian. Por el momento, con esta polémica...